DJ del Real de Jalapalama Quédate otro rato más Que no sé si tenga un motivo para acelerar Pero lo podemos inventar Y otro eso no te va a caer mal Yo sé que a ti nadie te espera en tu casa Hoy puede pasar lo que por tu mente pasa No tengas dudas que para la cruda Tengo la receta de mamá Échale el limón con sal Que nada malo va a pasar Y si pasa algo no la pienses tanto Que nadie se va a enterar Aún no somos nada Pero tú lo serás Será que te gusto y por eso te quedas Échale el limón con sal Que hoy te voy a confesar Que no soy perfecto Pero a ti te quiero Mucho más de lo normal A esa boca perfecta Yo nada le quito Pero mejor se te vería Si le doy un besito Ay, Kishi Nodal ¡Pasa la receta! ¡Cristian! ¡Nodal! Echale el limón con sal Que nada malo va a pasar Que nada malo va a pasar Y si pasa algo No la pienses tanto Que nadie se va a enterar Aún no somos nada Yo nada malo va a pasar Yo nada malo va a pasar No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante Ese mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Irme una sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante Ese mundo es muy grande No te creas tan importante Y eso no se vale Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerte cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino Tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerzas Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si me pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Cuántas llamadas contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tus recuerdos Cuántas miradas te han hablado sin decir palabras Esto es difícil cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvides Mientras yo trato de olvidar este imposible Suena egoísta tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte si me pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo DJ Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Cómo mirarte como amiga Cuando he tenido tu cuerpo Cuando he tenido tu cuerpo No importa cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a segundos de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Siempre creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Te seguí Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin están en paz Y en este amor Se es no la suficiente Eres Y Y Y Y Y Y es tu amigo Luis Ángel, el flaco ¡Fierro! ¡Hámonos oiga! ¡Fierro! 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 También vi una señora muy delgada, muy bonita que vestía muy elegante Se acercó, me sonrió y me dijo hola, estoy aquí porque se llegó tu hora No es más bello sino una pesadilla, pero juro me sirvió de reflexión Entendí que la vida es muy cortita, Dios perdona pero el tiempo no Es por eso que ahora vivo así en mi vida y hago todo lo que me da la gana Compro todo lo que quiero y se me antoja, me divierto y me la paso de parranda Pues no sé cuándo será mi último día, no es seguro que lo esperaré Daré mañana Hay que disfrutar la vida porque uno nunca sabe Esa es mi reflexión No fue un sueño sino una pesadilla, pero juro me sirvió de reflexión Entendí que la vida es muy cortita, Dios perdona pero el tiempo no Es por eso que ahora vivo así en mi vida y hago todo lo que me da la gana Compro todo lo que quiero y se me antoja, me divierto y me la paso de parranda Pues no sé cuándo será mi último día, no es seguro que lo esperaré mañana Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Bateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncí a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balicas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Maceta Algo bonito dice Música Ya vine de donde andaba y aquí andamos De regreso Nos me dieron más fiada los que me daban por muerto Ya ven como Dios es justo con los que trabajan bien Ya vi quienes son amigos Y que no también Me apuntaron con el dedo y yo creo que se equivocaron Una cosa es ser tranquilo y otra cosa es ser dejado Las cosas pasan por algo pero todo me sirvió Y el que me palmeaba el hombro Ya desapareció La verdad no lloro viejo No más porque soy muy hombre No más porque soy muy hombre Pero como dicen luego No cualquiera tumba un roble Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Música 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 Me da tristeza mi madre a como le he dado angustias Pero como dicen luego Plata limpia manos sucias Si Dios me puso esta prueba Es porque con ella podía Y si esto fuera sencillo Cualquiera lo haría Música La rama que viene mal Al principio hay que cortar Yo tenía muchos amigos Y eso es lo que duele más Aquí estoy con los que quiero Con mi gente y con mi raza Me di cuenta ahora que tengo Música 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 La verdad no lloro viejo No más porque soy muy hombre Pero como dicen luego No cualquiera tumba un roble Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Que vive de sus canciones Música Música Es la MS Sonaba muy elocuente Cuando dijiste pa' siempre Si era fiel creyente De esos labios que me mienten Pero muchas gracias por todo La neta me funcionó El niño que dejaste atrás Y el cambio se extinguió Música Te fuiste cuando no tenía Plata pa' comprar El convertible Y aunque me vaya mal Con los amores Ya me ha vuelto Invencible Desde que no estás Me he comido el mundo Ya mis días No son guises Y cuando nos veamos Otra vez No se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Música Música Ahora mira mi Mercedes Si quieres le quito el techo La neta que no me duele Ya lo hecho, está hecho Pero aunque todo se jodió El tiempo me reparó Y si nos volvemos a ver El triste no voy a ser yo Te fuiste cuando no tenía plata pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores ya me ha vuelto invencible Desde que no estás me he comido el mundo y a mis días no son vinces Y cuando nos veamos otra vez no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Si te extrañé, lógico que sí, lo que en ti gasté Yo te hago invertir a verme mejor que antes Se siente el cabrón que esté distante Yo no vuelvo ni aunque regues de rodillas Tus promesas quedaron entre comillas Estoy brillando, se cumplió tu pesadilla Ahora es tarde pa' que estés arrepentida Te fuiste cuando no tenía plata pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores ya me he vuelto invencible Desde que no estás me he comido el mundo y a mis días no son vinces Y cuando nos veamos otra vez no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Bonita Tan bella, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me vienes pensando sola en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y con puro sabor mi alianza norteña Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me vienes pensando sola en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¡Suscríbete! 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 yo voy a dejarte de querer jugando me dé la gana yo voy a arrancarte de mi piel cuando me dé la gana porque aquí en este maldito corazón pues yo soy la que manda yo te borro, yo te saco, yo te olvido cuando me dé la gana y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas pues que te vaya bonito porque en total para sufrir, para llorar ya no te necesito y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ya no me importa nada porque al final, aquí en mi pecho, yo decido si te quedas o te vas cuando me dé la gana y te suene bonito ese mariachi me suene que manda échale, Cristina y si te vas, 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 te vas que te vaya bonito Porque en total, para sufrir, para llorar Ya no te necesito Y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Ya no me importa nada Porque al final, en mi recuerdo, yo decido si te quieras o te vas Cuando me den la gana Cuando me den la gana A partir de ahora, le voy a poner punto final a él Mucha racha, no estará divertido, pero como el dolor me aracha Igual nadie valora, el ser buena persona Ya perdí la cuenta, de las que me abandonan Hoy en día, hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos, cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo, bueno pa' tomar alcohol Hoy en día, ser infiel está de moda Los buenos sentimientos, no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando, cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día, hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos, cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo, bueno pa' tomar alcohol Hoy en día, hacer infiel está de moda Los buenos sentimientos, no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando, cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho No me estoy pensando, cuando van a traicionarme No me estoy pensando, cuando van a traicionarme Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable La exclusiva dueña de mis males Ya no me hables Ya no me hables Ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa Pa' una peda Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracho Quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez Y esta vez no aplica un regreso Contigo Y a dos veces no tropiezo Confórmate con ser Parte de mi álbum De recuerdos De los que más me arrepiento Y te llamabas Chiquitita La adictiva DJ DJ Del Real De la Escalá Para la vida Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo Ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser Sepárate de mi álbum De recuerdos De lo que más me arrepiento Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos Que dejaste Puedo ocultar la historia Que vivimos Pero no puedo Cuarente Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró Lo que duró Varios meses Va a dolerme Para toda una vida Cuando dije Haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible Que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró Aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos Ni seremos Me despido oficialmente Del amor Pues no se me da Desde ahora Sería amigo Del alcohol Y de la soledad Hay peda esta noche Para los despechados Ahí va la dirección Ahí va la dirección A los que me preguntaron Vivo en el 6 Calle de los excesos Entre las botellas Los cigarros Y sus besos Hagan de cuenta Que vivo en la cantina Con unos amigos Que andan en la misma Quieren venir Todavía acabemos Ganas de tomar Y de rogar También traemos Y no se preocupe Que aquí no hay señal Pasos que en las pedas Pasos que en las pedas Nos da por llamar Vivo en el 6 Calle de los excesos Entre las botellas Los cigarros Y sus besos Hagan de cuenta Que vivo en la cantina Con unos amigos Con unos amigos Que andan en la misma Quieren venir Todavía acabemos Ganas de tomar Y de rogar También traemos Y no se preocupe Que aquí no hay señal Pasos que en las pedas Pasos que en las pedas Nos da por llamar Pasos que en las pedas